Estamos en Puerto Escondido, Oaxaca. Vamos a llevar unas cositas de una vez aquí en el mercado municipal. Pues ya llevo por aquí una bolsita de Jamaica. ¿Y qué más tienes por acá? A ver, muéstranos tus productos. Un gran insecto, garbanzo, garbanzo. ¿Las lentejas para año nuevo no las tienes? Sí, acá están, mira. Ah, miren, aquí están las famosas lentejas, ¿cierto? Y también tienes, pues, por acá. Ah, excelente, frutos secos para el ponche. También, ¿verdad? Que ahorita se antoja porque estamos en diciembre. La mes para la diciembre. Ah, de veras, ¿y esta sacó? Voy a agarrar una bolsita también. Ahí voy a estar haciéndome la cuenta, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué más? Ah, ¿tienes café de por acá? Sí, tienes café de hoy, ya viene de Santa Catarina Losicha. ¿Santa Catarina Losicha? Sí, sí. Ah, ok, y es un lugar, me imagino, ya más templadito, más en la sierra. De frío, de frío. De frío. Sí, ahí se cosecha. ¿Y este viene combinado con algo? No, es puro café. Es puro café. Grano de café, tostado y molido. Ah, excelente. No incluye ni canela, ni azúcar, nada. Bueno, traje mi cafetera, así que de una vez lo voy a probar en un ratito. Ok, llevamos café, entonces, nueces y llevamos también jamaica. Ahora sí, ¿me haces la cuenta, por favor? Serían 50 pesos. 50. Bueno, ya también le compré esta bolsita, miren. Ay, sí. Vamos, un poquito. Bueno, ya empezamos nuestras compras. Estamos por el pasillo de frutos secos. Aquí, pues, puedes encontrar desde un chile guajillo hasta un mole negro de Oaxaca. Que la verdad que, pues, hay una variedad grande de productos. Podemos observar también que hay por ahí camaroncito seco. Y, bueno, pues, aquí es cuestión de darse una vuelta un sabadito o un domingo, domingo de plaza. Y atoles. Atoles de ajonjolí. Ajonjolí, cacahuate. Leche, conjo, cacahuate, avena, de comprar. ¿Tiene vaso chiquito para llevar? ¿De medio? Sí. ¿De qué le sirvo? ¿Cuál es el más famoso o el más representativo de aquí? No, cacahuate, ajonjolí, todo. Ajonjolí, vámonos con ajonjolí. Ese no lo he probado, a ver qué tal está. Vamos a dar aquí el listo bueno. ¿De qué? Esta es una de las cosas clásicas que tienes que hacer aquí en Puerto Escondido. Venir a tomar atole. Y ahorita, pues, hay que aprovechar que está siendo fresco, ¿no? Buenas mañanitas. ¿El ajonjolí lo tuestan? Ya lo vieron. A ver, el molino de mano. Este atole es súper artesanal. Lo mueven en el molino de mano. ¿Cuánto cuesta este vaso, jefa? 20. 20 pesos. Ahí está súper accesible también. Y tienen de varios sabores, ¿no? Ajonjolí, cacahuate, champurrado, que ese es también riquísimo. A ver, jefa, cóbrese. El de avena también es bien rico, así que no hay ni a dónde yule. Pero yo pedí este que es de ajonjolí. Y bueno, ahí también lo voy a ir tomando mientras voy conociendo este mercado. Bueno, pues seguimos caminando ahí con el atolito de ajonjolí. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Hay navales, amigo. ¿Hay de Tichinda? Tenemos Tichinda. Esa es una de las más representativas de acá, ¿no? De la costa. Sí, el de Tichinda, el de Chileajo. ¿De dónde sacan la Tichinda? De la laguna. ¿Qué laguna? La de... Manialtepec. Manialtepec, eso. Y eso es este... De Cerro Hermoso también. También de Cerro Hermoso. Ah, muy bien. ¿Y a cómo dan los tamalitos? A 25 pesos. ¿Lo podemos probar ahí? Claro que sí, adelante. A ver, pues, ¿quién es la mera buena? Acá. ¿De los tamales? ¿Doña Cande o quién? Sí, es Doña Cande. Ella es Doña Cande, la señora de la blusa verde. ¿Doña Cande? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Saludos. Hola. ¿Tiene todavía de Tichinda? Sí. Todavía hay. Bueno, vamos a probarlos. A ver, ¿qué tal están? Ya ven, aquí te reciben con los brazos abiertos en este mercado de Puerto Escondido. A ver, ¿se gusta pasar? Ah, sí, gracias. Muy amable. A ver, vamos a ver, ¿qué tal están? Miren nada más, amigos. Qué chulada. Qué chulada de maíz prieto, como decimos por acá en la costa. A ver, vamos a probar primero la masita, que viene con chilito. ¿Qué chile es, Doña Cande? ¿Este? Es este, chile costeño con anjillo y un poquito de arroz, por eso siento un picocito así. No, pero está sabrosísimo, ¿eh? Sí. Tiene el picocito de la costa, eso sí. Sí, eso sí. Ah, está, ¿qué molé? Bueno, la masita con el chilito, fabuloso, ¿eh? Miren nada más. Y estas almejas, pues son las tichindas, que son deliciosas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eso está riquísimo. Hay tamales, chiles tamales. Bueno, amigos, está el movimiento al 100 en este mercado. Están riquísimos estos tamales de tichindas, se los voy a recomendar. De hecho, yo me voy a llamar a otros. Todos los días. Todos los días, ¿a partir de qué horas? Desde las 7 hasta las 4 de la tarde. Ah, que excelente horario, entonces. Sí, nosotros sí, porque se nos terminan y... Nada más hoy es el único día que nos vamos y cuando terminemos ya no hacemos más domingos. Pero de lunes a sábado estamos de 7 a 4 de la tarde. Constantemente. Y aparte, los de tichindas, ¿qué días tiene? Todos los días. Ah, todos los días hay tichindas. El menú que está ahí es de todos los días. A ver, dice pollo, puerco, queso, dulces, veganos y marisco. Sí, estamos bien actualizados. Excelente, doña Cande, pues esa nos gusta. ¿Me da dos para llevar, por favor? Claro. Esta es toda una tradición aquí en Puerto Escondido, en Oaxaca, los tamales. Aparte, los envuelven con hojas de plátano. O de maíz también. O de maíz también, que es otra de las opciones. Sí. Y estos los hacen en toda la costa de Oaxaca, desde Pinotepa Nacional hasta Huatulco, me imagino, ¿no? No. Hasta acá nada más. Hasta aquí nada más. En Puerto Escondido, sí. Ah, miren. Entonces ya para Huatulco ya no. ¿Ya no lo hacen? Un camarón. Un camarón. Aquí va uno de camarón para que ahorita lo deguste usted ahí. Ah, gracias, doña Cande, muy amable. ¿Cuánto le voy a deber, doña Cande? Ahorita 75 nada más de los tres. De los tres. El camarón va. Ese es cortesía, ¿verdad? Exacto. Te vas por su cuenta. Ya saben, vamos a recomendar aquí a doña Cande. Los que vengan a Puerto Escondido, están en el Mercado Municipal Benito Juárez. Me dio mucho gusto. Ah, aquí con doña Cande, a ver, luego, luego. Aquí con su amigo Jorge Luis Molina, canal de YouTube. Muy bien, muy bien, continuamos nuestro recorrido. Seguimos aquí, pues, en el área de las frutas y verduras. Como les digo, pues, hay muchas frutas típicas de acá de la región, como es el plátano, miren. De todos los tipos, plátanos machos, plátanos manzano, plátano tabasco, plátanos dominicos, o sea, que por plátano no vas a parar. Aquí tenemos el mero, la bomba. Ah, este es el mero. Sí, este es el mero mero. ¿Y lo sacan aquí en el puerto? Aquí. ¿O lo traen de otra parte? No, acá, todo es de acá. Todo es de acá. El huachinango también, ¿verdad? También, el huachinango, la jaiba, la mojarra, el pargo. No, pues, está súper bien su rutida para ahorita, para fin de año. Tenemos filetito de verdades, de candela. Y aquí el huachinango, ¿cómo lo hacen? No, hay muchas formas. Se puede hacer frito, se puede hacer asado, se puede hacer a la sal. A las brasas. Se puede hacer a las brasas, asadito, con hierbas finas. No puede hacer, está en filete. No, pues, hay mucha variedad. En postas, así, en pedacitos para caldo, para freír. Y lo más representativo de aquí, de Puerto Escondido, ¿cómo lo preparan? El huachinango. Pues, muchos lo comen aquí, asado, frito. Asado. Y, este, y en caldo. En caldo, ¿verdad? También sabe rico. Una buena sopa de marisco. Un caldo de pargo, ¿no? Un caldo de pargo, con camarón y jaiba, allá para la cruguita. Oh, no, pues, ese es un levanta muertos, ¿verdad? ¿Cómo se llama su puesto? Pescado Luisito. ¿Luisito? Sí. Como Luisito comunica, mi colega. Sí, sí. Bueno, y también está aquí todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días. Para que vengan a visitarle y lleven su pescadito fresco. Todos los días, aquí. Muy amable. Gracias. Está bien, hasta luego. Miren, ¿cómo está? Bien, bien. Hasta luego, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Hay mucho pescado seco también. Gracias. ¿Estos qué son, amiga? Es flor de cuateco. Este sí, no lo conozco. Vamos a ver qué es. Sí. Flor de cuateco. Sí, o soy amiche también. Ah, ok, excelente. Soy amiche, así lo conozco. Miren, a esto le llaman flor de cuateco o flor de soy amiche. En los mercados de la Costa Chica, en Guerrero, venden el soy amiche, pero es más grande. Este me imagino que es la parte interna. Es el 50. Ahí es la florecita. La pura florecita. Sí. Y este también lo cocen, ¿verdad? Sí. Van calientitos. Sí, ese viene del camote. Del camote. Sí. Es una palma, ¿no? El soy amiche. Ajá, que crece en los cerritos, digamos así, ¿no? Sí, tiene su hijito nada más. ¿Y esto cómo te lo comes? ¿Con qué? ¿Así solo o lo pueden comprar con algo? ¿Ya? Ah, ok. Ya está hervido. También se puede comer asado. ¿Asados también? Sí, aquí está lo crudo, miren. Ah, miren, así son crudos. La flor de soy amiche o flor de cuateco, que así le dicen aquí, ¿verdad? A la casa. Ah, ¿cómo da la bolsita? A 20. Ok, te voy a llevar una. Sí, claro. También tienes tus tamales de elote, ¿verdad? ¿Qué son estos? Elote, memelita de elote, hay tamalitos de elote asado en el comal. Sí, todo lo que tiene que ver con los elotes. Aquí están los elotes, los tamales y las memelitas de elote. ¿Cuánto sería de esto? 40 pesos. 40. Sí. Vamos a echarla aquí en nuestra bolsita que ya llevamos lista, miren. Entonces ahí va llenándose poco a poco. ¿Y ese chile, qué chile es? Ese es chile tusta. ¿Este para qué se usa este chile? Es para salsa con tomate asado, así como salsa se puede tomar y con agüita nada más le echa uno y ya lo muele en el molcajete. En el molcajete. Y con tomate nada más. Sí, con tomate nada más. Y ajo también. Y ajo. ¿Y esa bolsita cómo la harás? Esa 20. 20, te voy a llevar también una. Estos son los verdes. Estos son los verdes, miren, ahí se ven. Estos son los verdes. Y este seco ya. Y ya seco, se ponen rojos, miren. Rojos. ¿Cuánto tiempo los secan? Este, un mes. ¿Un mes? Guau, un mes. ¿En la azotea o dónde? O en el patio. En la azotea. Hay de humo también. Se ahuman también a veces. Ah, y saben como si fuera de chipotle, ¿no? Ahumaditos. Ok. Bueno, vamos a ver qué hay de este lado. Están los giros diversos, dicen. Y giros diversos. ¿A qué se refiere con los giros diversos? Bueno, a todo lo que es la ropa. Los recuerdos de aquí de Puerto Escondido. Los guaraches. Los sombreros. Cosas que aquí vas a encontrar en precios más accesibles. Todo muy accesible aquí. Tiene varios canastitas. Chile de árbol, chile habanero, limón con ajo. Me imagino que este es el más picoso, ¿no? El de árbol. Este. Este de qué es? Chile habanero. Bueno, póngame primero una bolsita. De chile habanero. Vamos a ver si es cierto. ¿Y hay alguno que no tenga chile o todos tienen chile? Ese. Este grande y este pequeñito. Ok. Una bolsita con habanero. Y una bolsita así natural. Vamos a probar de todos. ¿Verdad? Para así darte el visto bueno. ¿Y qué días venden los chapulines? Solamente todos los fines de semana. Fines de semana nada más. O sea que estamos de suerte, ¿no? Dominguito de plaza y encontramos chapulines. Que es lo que vengo preguntando desde que entré. ¿Cuánto sería de estas tres bolsitas? 75. 75. Excelente. ¿Y eso qué es? Ah, miren. Los famosos gusanitos de mangue. Wow. Estos están vivos. Miren, se están moviendo. No es cierto. Estos ya están también condimentados o así naturales? No, para la leche de natural. ¿Y se ponen a tostar? Sí, los ponen para salsa, sal, para el mezcal. Ah, también para el mezcal, ¿verdad? Oye, no, pues qué bueno. Bueno, pues hay una variedad de productos. Por eso nos encanta venir a los mercados municipales. Que aparte de que encuentras muchos productos, pues encuentras también mucha gente amable por acá. Y que te ofrecen sus productos con mucho cariño. ¿Verdad? Cuatro. Pedí 200. Si no vas a salir perdiendo. Bueno, está bien porque te voy a promocionar. Vas a salir ganando. Salve, pues, amiga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Acomoda el tomate de pajarito? A ver qué. ¿Me da una bolsita? Sí. Vamos a ver si me aguantan unos tres días, ¿sí, verdad? Sí. Porque voy a viajar, pero lo quiero llevar para hacer una salsa. Esa es la especial, ¿no? Esta. Esa es la especial. ¿Tomate de pajarito o cómo le dicen ustedes? Sí. ¿También de pajarito? O tomatillo. ¿Tomatillo? O tomatillo. O tomatillo. O tomatillo. Con C. O. Ajá. O tomatillo. Ajá. Ya aprendí otra palabra nueva, ya ven. O tomatillo. Entonces, llevamos eso. También hay acá unos chayotes enormes. Hay unos chayotones. Tiene también ahí camote morado, ¿verdad? O sea, miren. Este chayote, miren cómo crecen de grandotes. Miren. Qué bonitos están. Guau. Pesan un kilo, yo creo, ¿verdad? Fácil. Sí. Y esa bola grande, ¿cómo se llama? Sí, la tayota. Esa es la chila cayota. Ajá. ¿Con esa hacen el agua fresca? Con eso se prepara el agua fresca. Ah, miren. También usted vende caña, ¿verdad? Caña y tamales de elote, papaya triolla. Eso, la papayita, miren, para los estreñidos. Ahí están. De a 20 pesos, ¿verdad? Y de a 25. De a 25. Están baratas. Y aún así no la quieren, dice, ¿verdad? No, no la quieren. Bueno, jefa, aquí tienes sus 20. Sí, gracias. Y gracias, muy amable. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, pues nos pasamos un rato agradable por acá. Un rato chévere, chévere, chévere. Todo el mundo viene a hacer sus compras hoy dominguito. Dominguito de plaza. Dominguito previo al año nuevo, señores. Así que, hacer las compras. Comprar la sidra. A comprar el pollito. El marranito para que puedan hacer la cena de año nuevo con los productos de aquí de la región, de la costa. Ya se acabó, brother. Cuando quieres, ay, ¿qué no? Dame, ¿qué es? Ya acabaste, mano. Terminas temprano. ¿De qué es el chivo o de res? Es de res, jefe. Pura res tengo ahorita. Pura res. Salió corriendo. Eso pues, ya ves, no lo agarraste. Está agarrado el lazo. Está volando el chivo. Bueno, suerte, ya me lo terminas. Gracias, mi jefe. Dale. Acá la jefa también ya acabó. Ah, pero acá no es birria, ¿verdad? Esto es blanco. O tiene birria también. ¿Esa es de chivo? No, de res. De res, todo de res aquí en Taz. Ah, excelente. También se ve riquísima. Y huele, huele rico, huele a la costa. ¿Verdad? Eso. Pasen por sus tacos aquí, cerca de carnicería Los Tres Reyes. Bueno, a mí me gusta lo que es la barbacoa de chivo. Así como la que venden allá mis amigos en el mercado de Taxco. Taxco de Alarcón, un saludo a mis amigos de Taxco de Alarcón. Jefe, ese tomate, ¿cómo se llama? Tomate de riñón. Tomate de riñón, miren. Qué tomate más peculiar, ¿no? Es muy diferente al que vemos comúnmente en los mercados. Miren, este parece un riñóncito. De la región de Mihuatlán. ¿Mihuatlán? Ah, ¿desde allá viene? De esa región. No, pues qué bueno. Bueno, jefe, suerte, ¿eh? Que venda mucho. Ándale. Hasta luego. Feliz año. No, pues qué bueno. No, pues qué bueno. No, pues qué bueno. No, pues qué bueno. So, pues qué bueno.